Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, familia y amigos, bienvenidos otro día más a mi cocina. Feliz fiesta de leir de cordero. Hoy os voy a preparar un plato de estas fiestas, zayín de cordero con ceruelas. Los ingredientes que nos vamos a utilizar son un kilo de carne de cordero, una cebolla picada, perejil machacado, sal, una cucharadita de canela, una pizca de azafarán, una cucharadita de córcuma, una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita de jengibre. Y aceite de oliva, tres cucharadas. Y para la decoración, ceruelas secas sin hueso, 200 gramos, sésamo, 50 gramos y almendras, 50 gramos, almendras piladas y tostadas. Y agua de azafar, una cucharada y miel, tres cucharadas de miel. Pasamos ahora a elaborar esta receta. Primero voy a caramelizar las ceruelas. Tenemos aquí agua caliente en una olla. Ponemos 200 gramos de ceruelas en hueso. Dos palitos de canela. Una cucharada de agua de azafar. Para dar aroma. Y tres cucharadas de miel. Se puede utilizar azúcar. Yo utilicé hoy miel. Lo dejamos a cocinar así como 15 minutos. He puesto también el tajin aquí. He puesto aceite de oliva. Las tres cucharadas. Ahora le ponemos la carne. Añadremos sal. La cebolla. Rehagamos bien todo. Añadimos también la perejil machacado. Las especias. Mezclamos todo. Y lo dejamos rehogar así como media hora a fuego lento. Ya tenemos la carne dorada y la cebolla blanda. Ahora voy a añadir agua. Y tapamos. Lo dejamos cocinar una hora. Familia y amigos. Nuestro plato de hoy ya está listo. Tajin de cordero. El decoración a vuestro gusto. Yo he decorado con esta manera. Vosotros como queráis. Espero que os guste y os animéis a prepararlo en vuestra casa. Y feliz fiesta de leite. Y hasta la próxima receta. Inshallah. Inshallah. Música Música Música